Es un artista que sus primeros comienzos fueron formándose en el mundo del baile en el Conservatorio de Música de Córdoba. A los 15 años empieza a dar clases de canto donde se descubre una voz llena de dulzura y matices. Desde entonces no ha parado de conseguir multitudes de éxito por toda Andalucía, destacando su brillante actuación como finalista en el concurso nacional de compra Ciudad de Córdoba. Y hoy viene a ser dado dos hermosísimos temas como es Habla con los Eros y en el último minuto, señoras y señores, Ángela Laval. ¡Gracias! 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 Es un placer estar aquí un año más en el Royal Circle de la Hunta. En primer lugar, me gustaría dar gracias a la Federación de Peña. No solamente por formar esta gala comercial de Copla en sí, sino por el motivo de la Gala que es la lucha, con contra el cáncer. esta enfermedad del siglo XXI porque nos está quitando tantas vidas. Dar la gracia a todas las personas que forman parte de esta asociación por seguir luchando para que esta enfermedad se radique y sobre todo que se siga luchando desde la Administración Pública para evitar esta enfermedad. Así que sin más, yo voy a continuar con un tema precioso de Juana Reina, por ejemplo mi granito de Elena. Así que para todos ustedes, en el último minuto. ¿Qué andaba navegando por los treinta? Si el amor que tanto deseaba, entre mis labios distinta silenca una rosa sin darios a tu mar. Con desesperación, nunca dueño y sonrío en la pared de un brazo, de unos brazos, para no me despertar. Mi sueño, de mi sueño, con el alma sin voz, si el amor que tanto deseaba, entre mis labios distinta silenca y de mi sueño, con el alma sin voz. ¡A punto! ¡A punto de ti! ¡Va en el mundo! ¡Te llena feliz mi día! ¡Nel amoglio que se rosa me libera! ¡Será mi regreo la vía primavera! ¡No me sorprende tu boca con la vía! 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 Y tú eso... Y tú eso... ¡No me sorprende tu boca con la vía! 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 ¡No me sorprende tu boca!